La verdad que sí, muy contenta por este logro. La verdad que en enero cuando empezó la campaña yo lo planteé como un gran desafío porque la verdad que depositar la confianza en una joven de 24 años para mí era demasiado y no sabía si iba a poder llevar adelante este desafío y la verdad que me sentí muy acompañada por mis amigos y mi grupo de militancia y eso me dio las fuerzas para llegar hasta el final de la mejor manera. Así que ahora preparándome para el 10 de diciembre. Bueno, ¿cómo te imaginas esa cámara a partir del 10 de diciembre? Seguramente proyectos que tendrás en cabeza, en mente, contanos algo de eso. Sí, obviamente que proyectos siempre hay. Bueno, un poco lo hablamos desde lo que fue la campaña, lo que iba a ser mi diputación. Nosotros buscamos representar a un sector que es el sector juvenil que es el que hoy no se siente representado porque no hay diputados jóvenes en nuestra Cámara. El diputado más joven creo que tiene 39 años y la verdad que los jóvenes de entre 16 y 35 años corresponden a un tercio del padrón electoral de la provincia y buscábamos ese tipo de representación. Así que todos mis proyectos, o por lo menos la gran mayoría, va a ir destinado a ellos. Bien. ¿Qué análisis haces o qué lectura ya ha pasado 5 días de lo que fue el acto eleccionario y esta derrota que tuvo justamente el Frente de Gambiemos? ¿Crees que tuvo que ver? ¿Y cuánto el impacto en cuanto al contexto nacional? ¿Qué es lo que analizás? ¿Por qué la derrota? Bueno, sí, la realidad es que el contexto nacional no ayuda, tampoco acompaña, pero bueno, quizás también uno debe hacer autocrítica siempre y entender que hubo errores que fueron propios, quizás dentro del partido tendremos que darle una vuelta de tuerca para buscar mejores representantes o otra forma de llegar a la gente, otra forma de hacer campaña. Creo que es un poco de todo, lógicamente lo nacional no ayuda, pero no siempre hay que echarle el fardo a eso, sino uno siempre tiene que mirar hacia adentro y ver los errores propios para poder corregir y seguir avanzando. Dentro de unos días se va a estar realizando la convención provincial, acá en la provincia de La Pampa y ahí entre todos creo que llegaremos a una conclusión de lo que pasó.